¿Qué es el Consejo Coordinador? 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 Ahora tenemos un nuevo presidente, candidato de unidad, que finalmente no tengo la menor duda que se hará de un gran equipo dentro de los mismos empresarios, pues precisamente para continuar fortaleciendo el Consejo Coordinador y a los empresarios en Durango? ¿Qué es el Consejo Coordinador? ¿Qué es el Consejo Coordinador?